A partir de 1850, París se convierte en referente mundial. La segunda revolución industrial con su creciente burguesía y las reformas urbanas de Napoleón III la convierten en una ciudad activa y dinámica que atrae a científicos, pensadores y artistas. El pujante estilo pictórico impresionista conocido por artistas masculinos fue fundado también por una mujer, Berthe Morisot. Otras mujeres junto a Berthe contribuyeron con su talento a consolidarlo. Un pequeño reconocimiento para aquellas artistas que no lo tuvieron fácil en su época y que aún hoy no ocupan el lugar que les corresponde en la historia del arte.